Saludos gente, aquí Martínez Rodríguez de CinePR para darles mis reseñas de Frozen 2. La esperada secuela del filme del 2013 llega para elevar la primera parte con temas más serios, más adultos, pero sin dejar de ser disfrutables para toda la familia. Esta historia, si no me equivoco, se desarrolla tres años después de los eventos de la primera y vemos a Olaf, Elsa, Anna, Krypton y Sven de regreso para una nueva aventura. De acá hasta 3%, la magia de Elsa la está llamando y al ella responder este llamado, las fuerzas de los elementos van a destruir su reino. Así que ella y compañía tienen que ir a una nueva aventura, a un bosque encantado, en donde Elsa descubrirá el origen y el porqué de sus poderes. En cuanto a historia, se requiere el filme una extremadamente sencilla y predecible, pero uno como espectador tiene la responsabilidad de saber a qué público va dirigido este filme. Frozen 2 va dirigido a los niños que tenían 5, 6, 4 años o quizás que algunos que ni habían nacido y ahora son un poco mayores, son adolescentes o pre-adolescentes. La película se encarga de tratar temas más adultos sobre crecer, la muerte, la pérdida, las promesas que no se pueden cumplir, etc. Y hasta cierto punto es uno más oscuro que los adultos van a disfrutar mucho más. A mí me encantó, como les indiqué, lo encontré infinitamente predecible, nada de la película me sorprendió en cuanto a esa historia, pero el libreto es uno que va bien profundo en los sentimientos de estos jóvenes que están creciendo, estos pre-adolescentes y adolescentes. Creo que una vez sacaban los créditos les da una excelente oportunidad a los papás y tutores de los más pequeños de la casa para tener conversaciones serias que normalmente uno no tendría o quiere tener con ellos. Frozen 2 se encarga mucho de elevar la apuesta en cuanto a los temas que toca. Lo vemos en los personajes, por ejemplo, Christoph se quiere casar con Anna. Anna no quiere separarse de Elsa. Elsa quiere encontrarse a ella misma. Y Olaf es un personaje que refleja esto perfectamente porque lo vemos creciendo. Un Olaf que es un bebé, un Olaf que empieza a hacer preguntas. Un Olaf que quizás hasta cierto punto es más interesante que el Olaf de la primera parte porque tiene más que hacer como personaje. Y hablando de Olaf, hay una parte donde él hace un recuento de la primera película que quedó espectacular. Plus, el filme se parodia a sí mismo cuando sabe que está llegando a los ridículos y no hay nada mejor que una película que sepa cuáles son sus límites y acepte las partes que son ridículas. Por ejemplo, hay una secuencia musical de Christoph que es una parodia y homenaje a los videos musicales de Power Ballad de los ochentos. Esto incluye la guitarra eléctrica y el solo ochentoso. Todo eso está brutal. Y hablando de la música, la música de Frozen 2, a mi entender, tanto musicalmente la instrumentación como la lírica, que es donde más temas oscuros y profundos se tocan, está muy superior a la de la primera parte. Quizás no va a haber un mega hit como Let It Go, que es esta canción producida para que se quede en tu mente. Pero el soundtrack consistentemente, en mi opinión, es mucho mejor que el de Frozen 1, haciendo que yo quiera escuchar las canciones de Frozen 2 muchas más veces y sin necesidad de que saturen el mercado que las de la primera parte. Por ejemplo, Show Yourself está en la friki madre, que es la canción estilo Let It Go de la película. Ese es el momento grande de esa, pero Show Yourself está espectacular, más como se combinan los visuales en la madre. Y la canción que le sigue a esa, que es una de Anna, que vemos en el título aquí, brutal. Frozen 2 definitivamente es una película más madura, más fácil de ver, extremadamente sencilla en su historia, pero bien profunda en su libreto, en cómo desarrolla los personajes, en los temas que toca. La música está espectacular. Un soundtrack que puedo escuchar en cualquier momento del día. Y la animación, obviamente, es Disney. O sea, es animación del más alto nivel. El diseño debe estar, está brutal. Los pelos están brutales. La ambientación, la hoja, los movimientos. Disney es animación. O sea, la animación se sabe que va a estar en la madre. Así que por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Frozen 2, una vez plus. Pero esa es solamente mi opinión sobre Frozen 2. Déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Te vuelvo a seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Este fue Mac. Hasta la próxima. Hasta la próxima.